Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea y medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Un fenómeno de suma importancia que está sucediendo alrededor del mundo es el incremento de la población adulta mayor, como consecuencia del descenso de la mortalidad y el crecimiento demográfico. Los adultos mayores en México son asociados con enfermedades, baja productividad laboral e incapacidad debido a los prejuicios generando discriminación y limitando el goce de sus principales derechos humanos. El maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un serio problema. Se presenta no sólo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales, que traen como consecuencia daños irreversibles, lo que genera miedo para pedir ayuda o en su caso para denunciar a quienes lo someten a este tipo de tratos. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, para 2050 habrá 150.8 millones de mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.4 años, la más alta de la historia. Sin embargo, los adultos mayores tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna. Datos de la encuesta realizada de 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, indican que en México hay 119.530.753 habitantes, de los cuales el 7.2% son personas que tienen 65 años o más. En este orden de ideas y entendiendo que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el pleno respeto a los derechos de este sector de la población y que el Código Penal Federal, en su artículo 335, se tipifica como delito el abandono de las personas incapaces de cuidarse a sí mismos, sólo cuando se trata de menores o personas enfermas, sin tomar en cuenta a las personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas. Por lo que es necesario reformar el artículo ya mencionado, con el objeto de respetar y garantizar la protección de sus derechos humanos. El Estado es el encargado de prevenir y atender cualquier tipo de violencia sobre las personas adultas mayores y generar un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos. En razón de lo anterior, hablo en nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran en situación de abandono, que no cuentan con ningún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido indolentes y abusan de sus condiciones, provocándoles deterioro físico, mental, psicológico e incluso la muerte, y cuyas conductas quedan impunes. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 335 del Código Penal Federal. Artículo 335 al que abandone a un niño o a un adulto mayor incapaz de cuidarse a sí mismo a una persona enferma teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. En razón de lo anterior, en encuentro social, seremos la voz de nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.